Acapulco sea sede de los premios TV Novelas 2010. Agradecidos por su presencia. Deseamos que su estancia entre nosotros sea de lo mejor. Bienvenidos a Acapulco. El momento cumbre ha llegado. En vivo y en directo, desde el Fórum del Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero, comenzamos con una velada llena de estrellas, glamour, emociones, reconocimientos y sorpresas. Este es el evento más esperado por toda la comunidad artística mexicana y por nuestro querido público. Estos son los premios TV Novelas 2010. Y como ya es costumbre, hoy disfrutaremos de una noche para recordar con la presencia sin igual de Yuri, Miguel Bosé, Minel Conde, Alex Sintel, Pedro Fernández y toda una lluvia de famosos listos para contagiarnos de los sentimientos más sublimes. El clima de todas las emociones está por comenzar y para ello recibimos a la máxima estrella de la televisión en México. Bella, talentosa, carismática, explosiva y jarochísima. Ella es Yuri. ¡Viva la Gracias por ver el video. 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 Soy como soy, soy como soy. No se pierde colores de amor. Te quiero aquí, te quiero aquí. No se pierde colores de amor. Que mi amor era una droga. Que tu amor era pasión. Si te vas, pete ahora mismo. Te digo adiós, te digo adiós. Soy como soy, soy como soy. No se pierde colores de amor. Te quiero aquí, te quiero aquí. Cuéntame, si has encontrado. Otro amor en algún lado. Soy como soy, soy como soy. No se pierde colores de amor. Te quiero aquí, te quiero aquí. Amar, 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 amar de amor. Soy como soy, soy como soy. No se pierde colores de amor. Te quiero aquí, te quiero aquí. No se pierde colores de amor. Te quiero aquí. VIVO DESDE ACAPULCO, GUERRERO. ANDE USTED. Y BUENO, MIENTRAS ME QUITO ESTE PLUMERO, QUIERO PRESENTARLES AL MÁS CHIPOCLUDO DE ESTA NOCHE, EL SEÑOR JUAN JOSÉ ORIGEL, DIRECTOR DE LA REVISTA TV Y NOVELAS. PEPILLO, ¿CÓMO ANDAS? SÁLVAME, PEPILLO. SÁLVAME, SÁLVAME. MUY BUENAS NOCHES, QUÉ GUSTO, QUÉ GUSTO ESTAR AQUÍ CON USTEDES. BUENAS NOCHES A TODOS. ¿CÓMO VOY A ESTAR AQUÍ A GUSTO, CON MI GUERITA, CON SENTIDA, LA JAROCHA, NO? GRACIAS, MI YURY, QUÉ BONITO CANTAS, LA VERDAD. BUENO, ESTAMOS FELIZES DE PUDER REUNIR A TANTA LUMINARIA EN LA FIESTA MÁS ESPERADA DEL AÑO, LA ENTREGA DE LOS PREMIOS TV Y NOVELAS. LOS PREMIOS NACIERON HACE 28 AÑOS, Y DESDE ENTONCES, SE RECONOCE EL TRABAJO DE NUESTRA COMUNIDAD ARTÍSTICA Y CADA AÑO SE ERIGEN COMO LOS TROFEOS MÁS CODICIADOS POR LAS GRANDES ESTRELLAS DE LA TELEVISIÓN MEXICANA. Y ANTES DE CONTINUAR, PERMÍTANME PRESENTARLES QUE ESTE AÑO NOS ACOMPAÑAN ESTAS HERMOSAS MUJERES. QUIERO PEDIRLES UN APLAUSO, PORQUE ELLAS SON REINAS Y ES REINAS DE NUESTRA BELLEZA MÉXICO, QUIENES REPRESENTAN CON ORGULLO MEXICANO A NUESTRO PAÍS EN EL MUNDO ENTERO. ¿ESTÁN LISTOS PARA DISFRUTAR DE LA NOCHE MÁS GLAMOROSA DE LA TELEVISIÓN MEXICANA? PUES ENTONCES NO SE VAYA. REGRESAMOS EN UNOS MINUTITOS A LA ENTREGA NÚMERO 28 DE LOS PREMIOS TV Y NOVELAS. MUCHAS GRACIAS.